¡Electro Royale no se anda con pajas y busca rival en la Liga 7! ¡Electro contra Emirhan! ¡A luchar! Mientras tanto... ¡Plop! ¡Plop! ¡El Rey Rojo comienza con unas arqueritas desde atrás! ¡Flechos! ¡Oh no! ¡Me los pegarás, Rey Azul! ¡El Rey Azul está siendo atacado por un minero y un globo bombástico! ¡Tornado! Mientras tanto, le mandamos un saludo a Francisco. ¡Oh no! ¡Mi dragón! ¡Cargando el exil! ¡Plop! ¡Plop! ¡Descarga! ¡El Rey Rojo se asusta y está preparado! ¡Flechas marca ACME! ¡Ah! ¡Esta vez te ha salvado, hermanita! ¡Toma esto! ¡Descarga! ¡Plop! 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 ¡Ay! ¡Oye! ¡Guardias al ataque! ¡Oh! ¡Ya lo escucharon, chicos! ¡El Rey Azul está preparado! y le lanza unas flechas marca Acma. ¡Me siento desnudo! Mientras tanto, le mandamos un saludo a Eric. ¡Mírame, Rey Azul! ¡Oh, no! ¡El Rey Rojo ataca con el Goblinstein! ¡Barril de Bárbaros! ¡Toma, estupita! ¡El Rey Azul se defiende con la Torre Tesla! Mientras tanto, el dragón electrocuta la Torre de Princesa. ¡Bien jugado! Mientras tanto, le mandamos un saludo a Axel. ¡Es hora de terminar la fiesta! ¡Barril de Bárbaros! Mientras tanto... ¡Barril de Bárbaros! ¡Barril de Bárbaros! ¡Barril de Bárbaros! ¡Oh, no! ¡Otro minero llega a la Torre de Princesa! ¡Y el Rey Azul se confunde y lanza un tornado! ¡Barril de Bárbaros! ¡Toma, estupita! ¡El Gigante Eléctrico está muy cerca de la Torre! ¡Sin embargo, el Rey Rojo defiende muy bien! ¡Gigante Eléctrico! ¡Seleccionado! ¡Gigante Eléctrico! ¡Desplegado! ¡El Rey Azul lanza su último ataque! Mientras tanto... ¡Torre Tesla! Mientras tanto, le mandamos un saludo a Eric Antonio. ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos mañana!